¿Cómo se va a acompañar a la escuela de robótica? Que apunten justamente a lo que buscamos, que es la mejora de la calidad de la educación de los jóvenes. ¿Cuál es la importancia de estos proyectos educativos? Primero la importancia que tiene el hecho de poder trabajar, seguir sumando y articulando distintos programas que apunten al desarrollo de las capacidades y habilidades que son requeridas en la educación del siglo XXI. Son habilidades complejas, son capacidades que nos interpelan en nuestras prácticas cotidianas docentes y que nos llevan justamente a pensar de qué manera podemos integrar los esfuerzos para que lleguen estas propuestas directamente a los chicos, a los jóvenes en este caso. Tiene que ver con innovar desde las metodologías, desde el equipamiento y sobre todo articular todo esto con el proyecto educativo institucional de cada escuela para favorecer justamente en el día a día el desarrollo de prácticas que ayuden a trabajar en equipo, a desarrollar la capacidad de resolver problemas, a entender la importancia que tiene el trabajo cooperativo y colaborativo como una herramienta clave no sólo para la escuela sino para el mundo del trabajo y desde allí transversalmente desarrollar obviamente todos los objetivos y contenidos de las distintas áreas de conocimiento. ¿La legislatura también ahora dictó esta nueva metodología disruptiva? Creo que el proceso fue ideal porque se fue dando desde las bases, desde las prácticas de los docentes hasta lograr en este caso que la Cámara de Representantes captara la esencia de esta movida digamos en educación y pudiera dar un marco normativo que regula esas prácticas. Implica justamente un reconocimiento al trabajo de los docentes, al trabajo de los equipos docentes trabajando de manera articulada y al esfuerzo de todas las escuelas misioneras por buscar alternativas para innovar, para mejorar la calidad de lo que aprenden nuestros niños y nuestros jóvenes.